e iniciando con la visita del presidente Luis Abinader, que estará con nosotros este martes 16 de agosto en el Área Monumental, donde dará un discurso de evaluación de su administración al cumplir dos años de ocupar el Palacio Nacional. Berlín Molina con la información. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, dará este martes 16 de agosto un discurso de evaluación de su administración al cumplir dos años de ocupar el Palacio Nacional. Mira, sin duda que para la provincia de Santiago es algo especial, y algo especial porque nunca ningún presidente había tomado en cuenta la provincia de Santiago, especialmente su cabecera Santiago, para dirigirse al país, y más en la presentación de sus dos años de gobierno. Y eso lo va a hacer el presidente Luis Abinader este martes 16, con Dios delante. El lugar elegido para el presidente Luis Abinader pronunciar su discurso lo será el Monumento a la Restauración. Se ha tomado el punto emblemático de la ciudad de Santiago, que es el monumento. A partir de las seis de la tarde estaremos ahí acompañando al presidente de la República, Luis Abinader. Según Doña Rosa Santos, gobernadora provincial, entiende que el presidente Luis Abinader reconoce el aporte que hace Santiago a la economía del país. Mira, el presidente ha sido uno de los pocos presidentes que ha reconocido el aporte que hace Santiago. Y también ha reconocido que Santiago nunca ha recibido ni una mínima parte en devolución, en obras, en cosas de importancia para Santiago, de lo que Santiago aporta. Para Santos, uno de los principales logros del presidente Abinader en sus dos años de gestión, lo ha sido la lucha contra la pandemia del COVID-19. Lo más importante que yo entiendo en estos dos años el presidente ha logrado ha sido su lucha contra la pandemia más grande que ha arropado el mundo, que fue el COVID-19. Y poder colocarse siendo un país subdesarrollado en una crisis como el gobierno que mejor manejó la pandemia, eso es un gran logro. Mientras que para la gobernadora Rosa Santos, uno de sus principales logros al frente de la gobernación es ponerle atención a la gente. Nosotros hemos logrado que la gente sienta que la gobernación es un punto de llegada donde se le escucha, donde se le pone atención a sus problemas y donde de una u otra forma nosotros logramos resolver las necesidades. Al preguntarle a la ciudadana novidente Mecho Toribio sobre la visita del presidente, a Santiago expresó. Pero al presidente, por un lado agradecemos su esfuerzo, porque hay que saber que el presidente llegó aquí con el país, el país muy deteriorado y esta pandemia que entonces no daba paso a nadie y ella ha podido controlar. Mientras que Miledis Rodríguez se quejó de la falta de medicamento para la población. Mal, no hay medicamento, no hay de nada, pues parten. Don Cándido Santos expresa que el presidente puede tener buenas intenciones, pero está rodeado de malos funcionarios. Este pueblo en especial, el doctor Luis Abinader, Rodolfo Abinader, es un hombre, puede tener buenas intenciones, pero lo que está lleno de funcionarios y netos, que lo que están es perjudicando Santiago. Por aire, mar y tierra, Beli Molina.